¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¿Los del equipo azul también son colombianas? ¿Estos jugaron en Kai? ¡Asesino! ¡Ganado la delantera! ¡En carro, en carro, weón! ¡Por garaje! ¡Ya hagas la suyo, Anubis! ¡Vale! ¡Por garaje, por garaje! ¡A ver! ¡Para la tenda! ¡Esperad acá, weón! ¡Para la tenda! ¡Para la tenda! ¡Para la tenda! ¡Para la tenda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué buena! ¡Marica, tengo A2! ¡En mi X2! ¡En mi X2! ¡En mi X2! ¡Munición por munición! ¡Norlando de gico! ¡Auah! ¡Hi, mira! ¡Quién genres! ¡Que muerte! Ah, se ha eliminado todos golpes, eh. No escucha nada. Aquí está, weón. Qué buena, qué buena, Rulot. Te voy a dejar que la caja se despegue. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. Qué buena Buena Noice imparable quita, quita, quita y y y y y y y y y ay marica le voy a poner la zona la leyenda la leyenda es un poquito desnivelado no no si ya es feo y yo también y yo también bajo y Johan rojo no de cuy y Johan no a rojos Johan Johan cambié de equipo póngase rojo jajaja jaja jajaja y cabe a eso es que quede más 18 una en la zona papi haga de rojo parte seco son como cinco veces hueón qué 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 cuál cuál es chinos Uy, no Uy, par, ¿en serio? A los 2005 A dos, weón Va a tocar más bien Ya me hice rojo Vamos a poner en contra todos, eso Cero Pero, ¿puedo hablar en encerrona? Ahí como para recordar, veo tiempos Pero, ¿quiénes quieren echar al espada de escopeta? ¿Pero qué, los cuatro? ¿Los cuatro de otro equipo? ¿O se lo puso a 25? Debería terminarlo, ¿no? Marica, está a 25, weón A 50 Asesino Terminero y pongo a los 50, parcer Perdido la delantera Empatado por la delantera Terminado Ya, gané otra vez Muy fácil No, King Deku No, pero creo que el de Leku es el de Dallas, parcer O King Deku ¿Qué es el de Leku, de Leku, de Leku, de Leku, de Leku, de Leku, de Leku ¿Cuál es el de Leku? De Leku, de Leku De Leku, de Leku Delen partida, creo Marica, esto es Re clásico Bueno, va a ganar, está también La veremos Asesino Ganamos la delantera Ganamos la delantera Conorrea Aspiror, rulos Asi, marica, me mató Oh, será, pena Ay, marica, mandi Ay, marica, me mató ¿Qué me hay que tirar ahí con diuda? ¡Ah! ¿Dónde la? ¡No! ¡Lo filió! ¡Ah! ¡Es lo malo! ¡Beste malo! ¡Gracias! ¡Cómo está! ¡L Сегодня! ¡ cambia nada! ¡No, no! ¡No, no! no les vas a ir no les vas a ir no les vas a ir y no me vas a ir no 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 el de verde si o que? ay marica que paso ahi huevon ay ya no hubiese no puto se salio el kim di uuuh arroz cabrón papi la leyenda ya tu sabes jaja jaja empatado por la delantera asesinato múltiple ganado la delantera perdido la delantera perdido la delantera empatado por la delantera ganado la delantera nos vemos jaja 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 ganado la delantera triple muerte triple muerte donde vean no bailas mori no ahi ahi huevon eso eso alas de melachi uuuh severo combo mandi warrior pro ese warrior con el pasa rulos que pasa la delantera ee no 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 qué si que que no Let's go... ¡Ah, fue de puta, no hice! No sé si me da tanto Acaba de nacer, Poppy, qué pena No, no hay la última, no hay láctica ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ja, Xhi. ¿Qué pasa? yo papi cacha de locas, toca decirle jajaja ups y 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